Hola a todos, ¿qué tal? Hace unos días hice un video bastante cortante, creo yo, donde hablaba de lo que yo consideraba la mejor, en mi opinión, solución política para el conflicto de las Malvinas, y subrayé que debería ser visto solo como una de las muchísimas propuestas que tendrán que estar siendo mandadas hacia adelante por el deseo de resolver el conflicto, al menos en la Argentina. Y me había olvidado que en realidad yo tenía una idea, hace unos pocos años atrás, mucho más fantástica, mucho más grande, mucho mejor, mucho más amplia y generosa hacia la historia, o sea, hacia el mundo, digamos. Pero claro, era también bastante, digamos, más idealista, quizás algunos dirían utopista, o difícil, o inimaginable, no lo sé, pero acabo de darme cuenta, bueno, si fui lo suficientemente crudo como para shockear a algunos argentinos que no quisieran imaginarse algo tan limitado como la propuesta que yo creo sería la más austeramente realista a lo que podría llegar a acomodarse ante el antagonismo y las ganas de definir y de retener lo que se tiene por parte de los británicos como la división de las islas. Quiero ahora exhibir la otra idea, para contrastarla, porque una se acerca más a las limitaciones del mundo estático, encerrado, material de la existencia, de nuestra condición cógnita, nuestra condición existencial del ser humano, y esta sería más una propuesta que sería si realmente fuésemos más libres y más creyentes en el bien del prójimo, o sea, un mundo más cristiano, más unido, no sé. Y esta es que la segunda propuesta, o sea, que ofrezco dos propuestas que podrían estar entre, como dije antes, decenas de propuestas, sería una en que, ante todo, la Argentina toma una decisividad de dirección, sin audacia, sin caradurez, sin pretensión, sin arrogancia, sin nada, simplemente firmemente parada en un vacío de buenas propuestas grandes, humanas, generosas, razonables, verdaderas, pueda simplemente hablar, hablarle al mundo y decirle, bueno, entonces, nosotros esto quisiéramos hacer, esto podríamos hacer, o esto ofrecemos de hacer. Y pienso que es una solución que sí resuelve aspectos profundos del sentimiento argentino hacia las islas, y quizás eso logre explicar un poquito mejor hacia el final de la descripción de la propuesta. Y es que la Argentina ofrecería de armar las islas para los isleños, o sea, dando, digamos, acceso facilitado, o sea, como facilitar, digamos, a través de los medios, las maneras que sean necesarias, empresas argentinas, en colaboración con el diseño isleño, a lo mejor, con ideas que apunten a una eventual nacionalización, o sea, independencia de las islas. Nación para la gente que venga acoplado, digamos, también con una cantidad de emigración argentina, una oportunidad a que la Argentina aporte una cantidad, una proporción de culturalización que no se le fue permitida, ahora quizás medida en referencia al deseo, o a la justa medida con los isleños para crear una base cultural híbrida, digamos, en 50 o 100 años, y mientras tanto, removiendo el dueñaje, la pretensión de soberanía exclusiva, y diciendo, no, nosotros, pero, claro, sustituyéndola con un decir, lo hacemos nosotros, o sea, removiendo todo tipo de, de alguna manera, lograr que se entienda que ha desaparecido la amenaza de querer apoderarse, y en vez, o sea, crear, un país commonwealth, pequeñito, pero sin la estructura del commonwealth alrededor de un centro, como podría ser el commonwealth australiano, o inglés, o americano, sino que uno, en el que se le da realmente, se le da todo, con ese objetivo, en 100 años, caminan solitos, y queda una nación más en el continente, pero, claro, la Argentina, al ser una parte, al ser, ¿cómo se dice esto? que se pone alrededor de los edificios, para, cuando hay que renovar, revocarlos, y pintarlos, la estructura, ¿cómo se dice en castellano? me parece que no lo sé, que se arma alrededor de un edificio, bueno, la Argentina provería, y yo creo que, mi teoría, mi teorema, digamos, es que, esta propuesta, que se le haría a los isleños y a Inglaterra, satisfacería, claro, viene, satisfacería la parte emocional, digamos, la parte en que la injusticia, saldaría la injusticia, borraría lo que vemos como el pirateo, o el robo, o la usurpación, y se sustituiría por una sanación, una devuelta, de alguna manera, la parte emocional, la parte moral, y vendría acoplada con algo que satisfacería, digamos, una cantidad de participación, en cuanto a los, a los aspectos de recursos, de soberanía, de residencia, de tener derecho a vivir, a ser ciudadano en las islas, o sea, es como sería, como que la Argentina tuviese una soberanía que no le pertenece, o sea, que pueden, puede, sus ciudadanos, todos los argentinos podrían vivir, convertirse en ciudadanos isleños sin obstáculos, o residir, vivir, comercializar, emigrar, pero, digamos, bajo una autoridad isleña, no inglesa, en el sentido del orden gobernativo, entonces, es como, es como sanar todos los aspectos individuales que ha lastimado la usurpación, y en el vehículo que se trataría, o sea, a través de un vehículo que se trataría de darle emancipación a las islas. Yo creo que de esta manera, demostraríamos al mundo que, sea la Argentina que Inglaterra, son países capaces de demostrar madurez, son países capaces de sacar las manos, y reconocer cuando ya no se trata de ellos, cuando jugaron todo mal, y deben admitir que hicieron todo mal, pero se ocuparían los dos, quizás también tendrían un aspecto de colaboración con Inglaterra, a que las islas se construyan y puedan flotar, o sea, puedan ser un lugar que se maneja independientemente, con lazos que se mantendrían, o sea, porque necesitan quizás más amplio, amplio caudal de apoyo y de conexión con la Argentina, o sea, que esto permitiría que, evacuando toda enemistad y todo antagonismo, los isleños se sentirían libres y cómodos de contar con lo natural, o sea, con el apoyo del país continental que tienen al lado, naturalmente no habría que ni siquiera delinear o diseñar cuánto apoyo inglés y cuánto apoyo argentino, o conexión o derecho inglés o derecho argentino, porque naturalmente la geografía lo dictaría, o sea, mientras Inglaterra y la Argentina colaboran en hacer estas islas autosostenibles realmente, en su proporción, porque se trataría más no de crear grandes industrias para que produzcan mucho dinero, pero no, se trataría en realidad de un trabajo muy detallado, como algo pequeña escala, que tengan un poquito de todo, quizás disminuir la industria pesquera, moderar la industria del petróleo, pero traer otros proyectos pequeños, a la escala de una población que no debería quizás, o no podría, o no quisiera quizás nunca superar 10.000 personas, y de esta manera, estas 10.000 personas podrían, o sea, el objetivo final para que contemplen los isleños de hoy, sería una eventual población de 10.000 personas en 50 o 100 años, que, bueno, a la Argentina decir, es una especie de saco a las manos, no los pretendemos más, pero a su vez, lo que quiero decir es que esto haría que tuviese sentido que se confiasen en que los estamos construyendo en libertad, o sea, pienso que es una solución que restauraría la fe y la confianza, y el buen objetivo, sensato, y a la vez natural, que deberíamos más que confiar y ver que claramente nos deja siempre cercanos a las islas, y una gran parte de la vida de las islas, siempre tendría a la Argentina, pero sería a través de un, de una concesión de libertad, no hay que verlo como un abandono del reclamo, porque claro, la propuesta sería una en que continuamos, se cambia la calidad de la conectividad, bueno, a veces no hay conectividad, pero en vez de verlo como una conectividad forzada, porque ahora ya eso es el caso para los isleños, y para muchos otros aspectos, que la Argentina tuviese lo que quiere, está muy, está altamente caracterizado por algo forzado, pero de todas maneras no existe, eso sería, tomaría en vez de ser caracterizado, por eso tomaría una corriente, una frecuencia positiva de dar, de construcción, y en eso participaríamos. Las proporciones dictan la satisfacción en esto, y es un pensamiento también muy, proporcionalmente es de carácter muy verde, muy ecologista, muy según la capacidad del territorio, del mar, de no explotar, y de, ¿cómo era que dijo la palabra? De pradar, de que se equivocaron con los chinos en la reunión del Eje 20, con la palabra que usaron, bueno, esa palabra, de no hacer todas estas cosas. Creo que al relajar, al desaparecer el antagonismo, esta sería una propuesta que florecería en algo que fuertemente sanaría la ofensa, del daño, todo lo que hubiese sido un futuro negativo, se convertiría en un futuro positivo. Todo lo que sería, habría sido un futuro apretado, egoísta, lineal, excluyente, se convertiría en algo que se abre todo alrededor, y enciende una fuente de iluminación o de generación, o sea, de generación luminosa, digamos, que permite y no rechaza, centrado en las islas, y eso haría que, como que nunca hubiese habido una usurpación, como que simplemente los ingleses nunca estuvieron, y que de a poco la gente que estuvo ahí siempre dijo, mira, no sé si queremos ser parte de la Argentina, pero son como Uruguay, o mejor que Uruguay, digamos. Eso tendría que ser, digamos, la imagen, una especie de Uruguay, de habla inglés, que nunca hubiese conocido ni la guerra, ni el antagonismo, ni la usurpación, ni la aprovecharse de las debilidades, ni toda la porquería. Todo esto vendría sanado y no sería más, porque ahora el camino que estamos tomando es uno que va a dejar en la historia recordado todo lo feo, y su futuro va a estar marcado por un principio que fue lo que fue, todo feo, usurpación, robo, guerra. Pero si esta propuesta fuese vista y comprendida por lo que ofrece en realidad, sería como agarrar un camino y levemente girar, o sea, ir doblando y convertirlo en algo que se mejoró y salió bien al final. Y algo que empezó torcido y salió bien al final es algo que es una historia en su totalidad positiva y buena, al fin y al cabo. O sea, es un final feliz, digamos. Que es una propuesta mucho mejor que lo que están obligando en el antagonismo, en la confrontación, en la negación y todo lo que está llevando en este momento. O sea, esta es una propuesta, la propuesta B. La propuesta A es una que quizás se conforma más la que hice en el video anterior a países que no quieren ceder y que se obligan a buscar una frontera y una solución. La división de las islas que siempre se dirige a la realidad de los hechos históricos. Esta también se dirige a la realidad de los hechos históricos, pero con mucha más tranquilidad, con más amor, más amplitud. Ok. Bueno, o sea, quería hacer esto. Quería dejar también, abrir el panorama. Que no nos tenemos que cerrar a ideas fijas, duras, muy especificantes, sino que también podemos comprender un futuro a través de conceptos y que estos conceptos pueden llevar a una forma política, a inventar administraciones, nuevos conceptos territoriales. ¿Cómo no? Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.